Saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita eternamente amándonos para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas ahora mismo a este canal y no olvides dejarnos tu like en este capítulo estaremos viendo que verónica no se detendrá hasta hacerle la vida imposible tanto a rogelio como a paula será que inmelda le estará diciendo toda la verdad acerca de que rogelio le está haciendo infiel con verónica no siendo así no sabiendo inmelda que fue una trampa de la misma pero si estaremos viendo que martina si estará poniendo en su puesto a verónica esto se debe a que verónica ha querido hostigar a rogelio pero su madre lo impedirá y le pondrá un alto en este capítulo en otra parte en exclusiva estaremos viendo que a cecilia le llegó el momento del parto pero lo lamentable es que ésta no tendrá a nadie a su lado para atraer a su hijo sin ningún problema así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas y no olvides dejarnos tu like y me gustaría saber tu opinión acerca de todo lo que sucederá en este capítulo nuevo quiero que me lo dejes aquí abajo en los comentarios y y Gracias.